y Paula, que se casaron el otro día. Son muy bonitos, producto de Tinelli, ¿no? Tienen cientos de miles de fans. Y ocupan mucho espacio en las redes sociales. Me gustaría ensayar la idea de que pongamos este informe donde Robertito los mata, critica duramente al casamiento, no sé por qué, que tiene controversia. Y por ahí veamos alguna repercusión acá en Twitter para ver si entre nuestra audiencia hay fans de Peter y Paula. Muy cuidado. Todo espontáneamente. Me gusta, me gusta el experimento. Ya estoy presentando este informe, capaz que alguno se está tuiteando. Ya saben cuál es nuestro hashtag, ahí lo están viendo, ¿no? Vamos a ver qué dijo Robertito, que los mató, ¿eh? Y de paso le pegó a otro colega. El mediático y engrasado casamiento de Peter y Paula dio más que hablar que la mismísima boda de Máxima Sorrelleta, doña. Y el que atendió a los flamantes marido y mujer fue Robertito Funes Ugarte, que dejó en claro que antes de ir a cubrir un asalto doméstico de esas características, prefiero ir de compras a la salada. El hombre que está a punto de ser de gollano, por una orden de adolescente. Y bueno, ¿qué me importa? Justo me llama el Moranza. Digo, Moranza, yo a la noche me dice, ¿no estás en el casamiento de Peter y Paula? Eh, no. Le dije, ni loco. ¿Por qué? Le digo, porque no voy a dejar un minuto de mi sábado para ir abajo de la lluvia, embarrarme, detrás de las vallas, porque me parece una mamarrachada. Ay, por favor. Y sí, ¿sabes lo que pasa? Sin que ellos tuviesen la diferencia de hacerlos entrar. ¡Ay, abránme, please! Porque si bien durante todo este tiempo en un reality mostraron su casamiento, su noviazgo, ¿por qué dejar a la gente que nos apoyó afuera? Si hubiese estado máxima haciendo un asado, voy, me cuelgo a los árboles. Toco la flauta dulce, lo que leí. No me pareció relevante trasladarme hacia allí. Que la chucuen. Ante las encendidas críticas del verborrágico Robert T, todos los ataques tuiteros de los simpatizantes de Peter y Paula no se hicieron esperar. Le dijeron de todo, menos que es lindo y que le quedan muy bien los dientes. Simplemente di mi opinión. ¿Qué me parecían? El mate cocido y agua tibia. Adentro hay dos budines. Son personajes muy mediáticos que todo su noviazgo, su casamiento, lo hicieron a través de un reality show. El señor Inga se dijo, se terminó. Me parece a mí o Robertito Funes está subido a un poni. ¿Se cree superior a los demás periodistas o noteros? ¡Anda! No voy a hablar del Peter y la Paula porque me parece que no da. Si Paula y Pedro son tan pocos para él, ¿por qué habla de ellos? Un poco incoherente, ¿no? ¿Qué demás? Paula y Pedro no son figuras. ¿Y vos quién sos? ¿Qué te comiste? ¿De dónde saliste? ¿Quién te registra? ¿Qué tarado importante? El Twitter es una manera cobarde y desgarradoramente impune. Odio a los limpiavidrios. De hacer cosas que vos sabés que las tenés adentro. A vos te digo, a todos los tuiteros. ¡Mueran todos! Asco, gente busco fama como este Robertito. Gente imbécil tratando de opacar la felicidad ajena. ¡Bolú! No voy a hablar del Peter y la Paula porque me parece que no da. ¿Qué glamour puede tener este nabo reprimido? Mucho doble apellido y es un irrespetuoso. Seguí participando, que algún día llegás. ¡Ay, chico, te vas, te vas, te vas, te vas! Y para redondear y que no vayas a pensar, doña, que Robertito tiene algo personal con los mediáticos esposos, o también le dedico unas palabras al clon de Marcelo Hugo, o sea, a Nicolás Magaldi, que juntamente con Peter y Paula pertenece al personal subalterno de Ideas del Sur, Robert. Queda claro que si buscas algo de glamour en las huestes de la calle Olleros, ¡menda que la vas a encontrar! Con Magaldi dicen que estás peleado también. Entre las cosas que dicen es que estás peleado con Magaldi. Me encanta, bendito. No, con Nicolás no. Yo a Nicolás... Bueno. Es más o menos. Bueno, conocí un Nicolás y después conocí otro. ¡Ah, bueno! ¿Con cuál de los dos Nicolases te quedás? El loro charutero. ¡Ah, y arma! ¡Arma el porro! ¡Ah, mirá vos! No sé qué está haciendo. ¿Le enseñó eso? ¿Es loro o lora? El lorito. ¿Cómo sabe? ¿Es hombre, es macho? Es macho, es macho. ¿Estás seguro? Sí, sí. Entonces le dicen Alex. Mirá. El lorito Alex. El lorito Alex. Tengo otros nombres también. Muy afectos. El lorito Andy. Ah, el Andy. El lorito Fede. Tiene varios nombres. Con el prematuro. ¡Oh! ¿Qué me pasó? El primero. Se agrandó. Claro. ¿No pusieron la incubadora? No, Nicolás. Cambió. Creció mucho. ¿Está agrandado? No, no está agrandado. Se marió. Yo entiendo el humor de Bendita. Me encanta el humor ácido. ¡Ah! 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 ¡Ah!